Esto es una bendición, es una caricia al corazón y bueno, espero representarlos bien y trabajar con ustedes, trabajar con ellas, con las chicas, que voy a ganar muchas compañeras, me gusta mucho la amistad, así que, sí, muy contenta, muy feliz, le agradezco a todos, le agradezco a las chicas que me fueron a buscar, le agradezco a todos mis vecinos, mis hijos, mis amigos, mis tíos, a todos, a todos. Mirta, ¿cómo te convencieron? Mirá, Eli me fue, me estaba poniendo la vacuna, imagínate, fueron a mi casa, después me estuvieron esperando que me pusiera la vacuna y ahí me convencieron, pero yo no quería porque decía, ay, ¿qué hago? Pero sí, me convencieron y no estoy nada arrepentida porque sé que voy a vivir momentos muy lindos y bueno, gracias a Dios, y bueno, y me encanta, amo Junín, amo Junín, así que lo voy a representar lo mejor posible. ¿Cómo vive Vendimia? Mirá, Vendimia, bueno, ahora con todo esto que está pasando, como te puedo decir, con mucho dolor para lo que está pasando por el clima, ¿viste? Por el clima que está tan mal para los viñateros, los productores. Entonces, eso es lo que veo que está muy feo, pero bien, yo siempre fui hija de productores, sobrina de productores, así que todo eso me toca también, me toca ver cuando mi tío o alguien tiene una finca y en cinco minutos quedan sin nada, es muy doloroso. Y eso me afecta mucho porque, digo yo, es todo el producto de un año. Bueno, ya para finalizar, una manera especial para usted de terminar el año y de comenzar un nuevo año, ¿no? Por supuesto, es una felicidad enorme, una manera linda de empezar, espero que este año podamos, ella no pudo por la pandemia, espero que podamos hacer eventos y estar presentes. Así que sí, sí, mucha expectativa para este año, sí.